¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de atlinexespanol.com Hoy voy a hacer algo por ustedes que no se ha hecho en mucho tiempo Les voy a dar una rutina rápida que hacer Digamos una rutina convincente Para que puedas ver que no toma mucho tiempo obtener un efecto de acondicionamiento Un efecto de entrenamiento Lo puedes hacer en casa, no necesitas ningún equipo Lo que vamos a hacer es intercambiar cierta complejidad por simplicidad Porque cuando se trata de rutinas de acondicionamiento La constancia es clave Por cierto, como lo es con la nutrición Si quieres ser magro, la constancia, nutrición y entrenamiento Va a ser crítica para que alcances tus objetivos Sin embargo, a través de una perspectiva de entrenamiento Si lo que te piden hacer es muy complejo Donde tienes que recordar 20 movimientos seguidos No lo vas a hacer, se te van a olvidar O te vas a decir a ti mismo que tienes que bailar con los movimientos Voy a tener que moverme como Justin Timberlake para lograrlo Justin Timberlake, te envidio Quisiera moverme como tú Siempre he querido moverme como tú Pero no puedo y es frustrante Pero lo que sí puedo hacer Es hacerlo simple para ustedes, amigos Y solo debemos de hacer una cosa Debemos recordar Que al menos debemos cubrir los tres planos de movimiento Porque nos movemos en esos tres planos No solo sagital Nos movemos mucho en ese plano cuando entrenamos con peso Quiero mover el cuerpo en los tres planos Así que vamos a cubrir el plano sagital El plano frontal de lado a lado Y el plano transversal El cual muchos olvidamos hacer Todo en 10 minutos Lo siguiente es que vamos a variar la intensidad Porque sé que no todos comienzan con el mismo nivel Pero necesitas desafiarte a ti mismo Porque la idea es que no vas a hacer esto por una hora Lo haces por 10 minutos Y quiero que intercambies ese tiempo extra por intensidad extra Dame lo mejor que tengas Comenzamos primero en el plano sagital De esta forma Frente al cuerpo Si apenas estamos comenzando Incluso si esto es súper intenso para ti Comienzas aquí con el escalador Doy un paso Doy un paso 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 Recuerden que deben de hacer esto Por un minuto sin parar ¿Ok? Todos estos se van a hacer por un minuto Después de completar los tres planos de movimiento Tienes un descanso de 30 segundos ¿Ok? Después podemos acelerar el paso un poco Los intermedios Lo pueden hacer más como trotando ¿Ok? Por un minuto sin parar Es simple Pero no sencillo Seguimos con el nivel avanzado Donde tienes que correr Corre Aquí Como si estuvieras subiendo las rodillas Un minuto sin parar Un alto nivel de intensidad Siguiente Nos ponemos de pie Y vamos hacia el plano frontal De lado a lado ¿Qué hacemos aquí? Un movimiento de esquiador De lado a lado Empezamos con un nivel básico Damos un paso afuera Y hacia atrás Afuera Y atrás Justo así Afuera Y atrás Algunos de los tipos más fuertes No pueden hacer esta rutina No dije que fuera fácil Dije que era simple Y si te encuentras batallando con eso Es porque eres muy unidimensional En tu entrenamiento No me importa que tan fuerte seas Necesitas ser capaz de trasladar eso Hacia algo más atlético Para los intermedios Es algo más como un salto ¿Ok? La cadencia está un poco en la parte baja Pero el salto incrementa el esfuerzo Y finalmente Para los avanzados Algo mucho más explosivo Salto 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 Cruzando ¿Ok? De lado a lado De lado a lado De ida y vuelta Permita a tus brazos ayudar a controlar tu cuerpo en el espacio Van dos planos Eso sería el segundo minuto Para el tercer minuto Vamos hacia un plano rotacional En el plano transverso Comenzando el movimiento aquí Se llama pasar a través Das un paso con tu pierna Pero también giras la cadera Eso es clave sin importar el nivel en el que lo estés haciendo Si quieres obtener los beneficios de rotación Gira la cadera Rota Rota Da un paso Las manos se quedan aquí abajo Para los intermedios Un poco más de velocidad Las manos aún abajo Y para los avanzados La mano sube Y se incrementa dramáticamente la velocidad Ahora Les voy a mostrar cómo hacer esto Minuto por minuto Recuerden Escojan el nivel que más los desafíe Pero que aún les permita hacerlo Después de los primeros tres minutos Tienen un descanso de 30 segundos Lo repites Descansas 30 segundos Repítelo una vez más Y ahí están sus 10 minutos Veámoslo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ahí lo tienen amigos Una rutina que pueden hacer en solo 10 minutos Si no terminan sin aliento Como yo Entonces no lo han hecho correctamente Porque ese es el trato aquí Intercambiar duración por intensidad Y les prometo que verán resultados No tiene por qué ser complejo Puede ser muy simple de hacer Pero debería de ser difícil y desafiante Hay una gran diferencia Si estás buscando rutinas Que los hagan trabajar fuertemente Pero que les den muy buenos resultados Visitan AthleanxEspanador.com Ahora mismo Y obtengan uno de nuestros programas Si les gustó el video Dejen su pulgar arriba Y comentarios Déjenme saber qué más quieren que cubra Y haré el mejor esfuerzo para ello Si quieren más videos Asegúrense de suscribirse Y activar las notificaciones Para nunca perderte un video Mientras tanto Acabo de grabar 3 versiones de la rutina Me tengo que recuperar Ok amigos Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!